¿Qué tal amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Qué gusto como siempre poder saludarlos a través de un programa más de Sanamente. Soy Adriana García y los invito a que se queden con nosotros en sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho a través de sus mensajes. Estamos tratando de darle seguimiento a cada una de las peticiones de los temas que quieren que se aborden. Y en esa ocasión vamos a tocar el tema del trastorno de pánico. Y para ello agradezco mucho que nos reciba aquí en su consultorio a nuestra especialista invitada, a la psicóloga Fabiola Benítez Noguera. Gracias por recibirnos aquí en el consultorio. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por permitirme entrar en este que es su espacio y que nos va a servir también para empezar a socializar más lo que son los trastornos de la salud mental. Pues yo encantada de estar aquí porque tenemos como objetivo justamente eso, el ir quitando como los mitos, los tabúes, ¿no? De que si vas al psicólogo, si vas al psiquiatra, la gente empieza de repente como a juzgar, a decirte que si estás mal de la cabeza, oye, ¿qué? Estás loquito, loquita, ¿no? Entonces, y como ir quitando todas estas telarañas, porque al final del día es estar bien de nuestras emociones, porque eso se va a traducir también en nuestra calidad de vida. Pero bueno, ya sin más preámbulo, entremos en materia. ¿Qué es el trastorno de pánico? ¿A qué le llamamos trastorno del pánico? Ok, el trastorno de pánico es uno de los diferentes tipos de trastornos de ansiedad, ¿ok? Entonces, algo que hay que tener bien en cuenta es que la ansiedad en sí es una emoción. Ok, entonces, cuando la ansiedad ya se nos va a un plano patológico, o sea, en un punto en el que decimos ya no puedo con esto, es cuando decimos que ya es un trastorno, cuando ya es disfuncional para nuestra vida. Entonces, el trastorno de pánico es cuando esa ansiedad hace cuenta que es como una alarma que se prende en un momento en el que no está pasando absolutamente nada. Entonces, en este trastorno de pánico va a ser muy característico que vamos a tener ataques de pánico. Pero ¿por cuánto tiempo? Por lo menos por un mes, para poder decir, ah, ok, sí es un trastorno de pánico. Entonces, este trastorno de pánico va a estar muy caracterizado por un miedo a perder el control, o por una sensación de que me voy a desmayar, me voy a ahogar, o de que me puedo morir. Entonces, aquí vamos a ver ataques de pánico que duran aproximadamente entre 5-10 minutos máximo, media hora, dos horas, bueno, hay algunas personas en las que le puede durar bastante. Entonces, vamos a ver como estos ataques de pánico que van a caracterizar a este trastorno. Con esto que nos dice de que es, vaya, una ansiedad que no se ha tratado, un problema de ansiedad que no se ha tratado y que de alguna manera se va agudizando. Quiero pensar que es como una especie de bola de nieve, ¿no? Se va haciendo más grande, más grande, va agudizándose más el problema y es cuando aparece este trastorno del pánico. ¿Todas las personas con ansiedad pueden llegar a aparecerlo entonces si no se va tratando la ansiedad? Haz de cuenta que en este punto donde no sabemos cómo regular nuestra ansiedad podemos en algún momento de nuestra vida tener un ataque de pánico. Ahora, ¿cuál es el problema con tener este ataque de pánico? Lo que va a suceder es que puede ocurrir que haya un miedo repentino a que, chin, otra vez me va a dar y otra vez me va a dar. Entonces, que estemos como en un punto de alerta todo el tiempo del no sé en qué momento voy a sentir esto. Entonces, haz de cuenta, algo que viene caracterizando mucho a este trastorno es que es, haz de cuenta que es tu mente haciéndote una mala jugada que te está diciendo, no, si es cierto, te va a dar un ataque al corazón. Entonces, como ya tienes esa idea, o sea, haz de cuenta, nos enganchamos a ese pensamiento entonces, ese pensamiento produce en nuestro cuerpo todas las sensaciones. Todos los síntomas. Sí, todos los síntomas somáticos y estas sensaciones físicas que nos dice claro, por supuesto, lo estoy sintiendo en el cuerpo, entonces sí es cierto esto que me está diciendo la mente. Entonces, ahora sí que siempre les digo a mis pacientes, haz de cuenta que es tu mente haciéndote una muy mala jugada que te dice, sí, como tienes los síntomas físicos por supuesto que te va a dar un ataque al corazón. Que ahorita que menciona eso, le estoy recordando un caso de una persona muy cercana a una servidora y eso le ocurrió a alguien que conozco ya en Chilpancingo que empezó a sentir que le hormigueaba el brazo, que se le estaba entumiendo que sentía, recuerdo que me decía que una opresión en el pecho, muchas ganas de llorar, desesperación y obviamente pues se la llevaron rápidamente a urgencias, le hacen allá todos los estudios creo que hasta una tomografía y todo salía bien y le dice el médico, es ansiedad porque ya ellos estaban creídos que le iba a dar ahí el paro cardíaco, ¿no? Y así se siente, de verdad. Es algo que ese trastorno, entonces se puede decir que se viene disfrazando de varias enfermedades o... Sí, entonces algo muy característico y legal, o sea, de verdad tenemos que pedirle a los pacientes antes de que lleguen al consultorio, es que vengan recomendados por un cardiólogo o que vengan, que los cheque un cardiólogo antes, que claro, siempre llegan, ¿no? De que ya revisé, ya me revisó el cardiólogo y dice que nada más es ansiedad, ah, ok, perfecto, ¿no? Pero yo no puedo dar un diagnóstico de trastorno de pánico si no hay antecedentes de un médico que te diga si estás bien en el corazón. Que sostenga ese respaldo. Sí, entonces cuando una vez que tenemos eso y que dice, pero es que cómo es posible, se siente como si de verdad me fuera a dar un ataque, totalmente es trastorno de pánico. Pero, te digo, es como esta parte de la mente haciéndonos una muy mala jugada porque se presentan todos los síntomas y luego no nada más van al cardiólogo, van al internista, o sea, les hacen como los 20 mil estudios de la vida y gastan muchísimo dinero en eso. Y todos les dicen, es que es ansiedad, y es que es ansiedad, y es que es ansiedad, pero se hace muy difícil creerlo, pero sí, tal cual es ansiedad. Es como una especie de sugestión entonces, porque ahorita, por ejemplo, también me viene la mente, y esto me pasó a mí, recuerdo que cuando empezaba todo lo del COVID, se enferma mi hermano, y empecé a sentir todos los síntomas, casi, casi sentía que me iba a morir porque, bueno, se sabía muy poquito de la enfermedad y demás, y yo no estaba enferma, entonces sí, la mente realmente nos juega muy malas pasadas. Muy malas jugadas. Sí, así es. Entonces, aquí uno de los puntos es empezar a revisar si eso que estoy pensando es cierto, qué está a mi alrededor, o sea, si hay algún peligro real, y, bueno, también esta parte donde dices, bueno, el COVID tiene este, este, este síntoma, entonces ahí puede ser que tu mente se empiece a enganchar con el, igual y tengo COVID, igual y tengo COVID, igual y tengo COVID, entonces tu mente empieza a generar. Lo dices tanto que te lo crees. Sí, empieza a generar estos síntomas somáticos. Ahora, para la gente que no está, porque nos dices que esto es, digamos, ya, pues, una consecuencia del tema de la ansiedad, de traer problemas de ansiedad, y que no están siendo, a lo mejor, atendidos, o a lo mejor la persona ni siquiera sabe que tiene ansiedad, que yo creo que esto puede suceder en muchos casos. Si nos pudieras, así como que brevemente, para la gente que no tiene conocimiento del tema de la ansiedad, así, compartirnos qué es la ansiedad y también para que de ahí, pues, vayan a entender todavía mucho mejor lo que nos estás explicando. Por supuesto. Haz de cuenta, la ansiedad es una emoción tal cual. Todos, todos tenemos ansiedad. Es como la alegría, todos podemos sentir la emoción de la alegría. Entonces, haz de cuenta, la ansiedad es como un sistema de alerta. Siempre les digo a mis pacientes, hagan de cuenta que la ansiedad es un sistema de alerta, es como una alarma. Si nosotros fuéramos un coche, la ansiedad sería la alarma del coche. Entonces, cuando alguien quiera llegar a robar o abrir el coche y no es el dueño, pues, esta alarma se prende, ¿no? Y te dice, hey, alerta, algo está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Súper. Entonces, haz de cuenta, el problema de la ansiedad es cuando está el coche, no hay absolutamente nada alrededor, nadie lo quiere robar, nadie le dio cristalazo, nada, y se empieza a botar esta alarma. Haz de cuenta, ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. O sea, cuando ya es un problema, cuando ya es disfuncional, cuando decimos, es que no está sucediendo absolutamente nada peligroso y se prendió esta alarma, ahí estamos hablando de un trastorno. Entonces, lo mismo con nosotros, imagínate, que empieza a temblar, se nos va a disparar la ansiedad, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a salir corriendo. Bueno, de preferencia no corriendo, ¿verdad? Lo que no debemos, pero es lo que siempre terminamos haciendo. Justo, porque la ansiedad es como este sistema de supervivencia que tenemos que dice, oye, tienes que salir de aquí, hay algún peligro. Entonces, pero imagínate que no está pasando absolutamente nada peligroso y de repente empiezas a sentir ciertos síntomas en tu cuerpo. Entonces, estos síntomas o ciertos pensamientos en tu cuerpo, en tu mente, perdón, que te están diciendo algo malo va a pasar, te vas a desmayar, no sé, te vas a quedar loca, te va a dar un infarto, como este tipo de pensamiento catastrófico, lo vamos a encontrar en la ansiedad. Entonces, ahí la mente hace cuenta que va a empezar a generar esta emoción y esta emoción lo que puede hacer es generar estos síntomas físicos. Y así esta pregunta justamente para que quienes nos están siguiendo, ya sean las redes o quienes nos están escuchando ahorita en este momento a través de la señal del 4.1 digital, pues vayan haciendo como esa conexión. Tal vez ustedes están teniendo como estos episodios de desesperación, de sentir que les va a pasar algo del desmayo, o que van a sentir que ya se sienten, porque ya se van a infartar, pero si hacen un retroceso a lo que han venido viviendo, a lo mejor también ya se han sentido identificados con las características de esta emoción de la ansiedad y ahí ya pueden ir haciendo la conexión de que hay algo más, sobre todo quienes ya se han hecho estudios, y que saben que están bien y nos explican qué es lo que les está pasando. Entonces, para que vayan haciendo estas conexiones, y por eso hacía esa pregunta, ¿no?, de qué es la ansiedad. Y bueno, esto que ya es como la parte grave, que no sé si también haya algún otro tipo de trastorno que también, aparte del de pánico, si hay otro tipo de trastorno que también se derive de la ansiedad, pero bueno, por lo pronto ahorita estamos hablando de este, para no meternos en más rollos. Sí. Y no vaya yo a, este, ahora sí que a revolver a la gente ahí con todos los términos. Mencionaba hace rato el ataque de pánico, pero que te diera, no sé, un tiempo prolongado, decía creo que un mes. Ah, sí, o sea, haz de cuenta, tienes un ataque de pánico, un episodio de un ataque de pánico, entonces durante un mes tiene que estar esta preocupación. Ajá. Por lo menos tener dos ataques de pánico. Y ahí ya podríamos estar hablando de que hay un trastorno de pánico. Así es, por lo menos dos ataques de pánico en un mes, y durante este mes tener esta preocupación excesiva de él, me va a volver a dar un ataque. Entonces ahí ya podemos empezar a diagnosticar como un trastorno de pánico. Si es algo que me dio una vez en la vida, entonces, pues no, este, todavía no está diagnosticado como un trastorno de pánico, sino simplemente como un ataque. Ajá, por eso hace esta pregunta, porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido un ataque de pánico. Y es súper común. Pero cuando se deben de encender los poquitos rojos, justamente cuando esta situación ya es repetitiva, vaya. Así es. Es súper común tener ataques de pánico, digo, somos seres humanos, es normal tener emociones, y que de repente se nos desborde por ahí, pero si es algo ocasional, todavía lo podemos regular. No hay problema, pero si ya están episodios continuos, ahí es donde tendríamos que estarnos preocupando. Así es. Digo que los ataques de pánico se sienten muy feos, y se pueden también regular con psicoterapia, pero ya estamos hablando de otro diagnóstico diferente, cuando ya es recurrente, recurrente. O está como, este miedito me va a dar, me voy a desmayar, me voy a morir, me voy a volver loca. Prensamientos catastróficos, definitivamente. Totalmente. Vamos a hacer una pausa, la primera de este episodio, de este programa, así que quédense con nosotros en sintonía al regreso. Yo quisiera que nos comentaras acerca de cómo podemos identificar a una persona que tiene trastorno de pánico, a lo mejor nosotros como amigos, como familiar, incluso en el entorno laboral, ¿no? Para ir identificando esto, o nosotros como pacientes también tenerlo muy presente. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Sanamente. Gracias por continuar con nosotros. A quienes están conectados también en las redes sociales, un saludo. Déjenos sus comentarios, háganos llegar vía inbox también a sugerencia de temas. Y recuerden también que contamos con un número de WhatsApp, el 7442-398421. Ahí también pueden hacer llegar las sugerencias de los temas que quieren que vayamos abordando en el programa. Hoy estamos hablando de este trastorno de pánico, que es, ya lo hemos venido aquí comentando con nuestra especialista invitada, porque hoy estamos platicando con la psicóloga Fabiola Benítez. No voy a quedar esta pregunta en el aire antes de irnos a la pausa. ¿Cómo podemos identificar a una persona que tiene ese trastorno de pánico? Ok. Bueno, vamos a ver que, como te decía previamente, vamos a encontrar que por lo menos en un mes hay dos ataques de pánico, y esta preocupación excesiva hacia el, me va a pasar algo, otra vez voy a sentir estos síntomas. Entonces, los síntomas de un ataque de pánico, que aquí es donde vamos como a ver si lo tiene, si lo padece o no, es que vamos a encontrar entumecimiento o parestecias, ¿no? Como hace rato me decías que se siente como, ay, se me, no siento la mano, siento hormigueo, o puede que no sienta en la cara. Vamos a encontrar sensación de ahogo, como que no pueden respirar. Que nos falta el aire. Que les apriete el pecho, malestar abdominal o en el tórax en general. Este, vamos a encontrar mareos, dolor de cabeza, temblores, sacudidas, escalos fríos, sofocos, este, puede que encontremos por ahí vómitos. Entonces, palpitaciones, o sea, taquicardia, que eso es como súper característico, se siente como, es que mi corazón no para de latir. Por eso, también, entre la taquicardia y la opresión en el pecho, por eso es que se confunde muchísimo con un ataque al corazón. Entonces, si encontramos estos síntomas, el miedo a morir, el miedo a desmayarme, el miedo a que, este, me voy a volver loca, también pueden llegar a sentir que se salen de su cuerpo o que lo que están viviendo no es real. Entonces, si encontramos estos síntomas, es que vamos a tener un ataque de pánico. Por lo menos tienen que haber cuatro síntomas para decir, es un ataque de pánico. Y es interesante eso que nos estás diciendo, el hecho de pensar, y yo creo que puede suceder mucho esto de pensar que estás mal, que algo no está bien en tu cabeza, porque, pues, si te están haciendo estudios y todo refleja que está bien y en algún momento nunca pasa por tu mente que pueda tratarse de algún tipo de trastorno que tenga que ver con tus emociones y demás, pues, lo que te viene a la mente es justo eso, ¿no? Que algo está mal en ti y empiezas a tener como pensamientos también muy negativos. Entonces, de ahí la importancia también de que con este programa la gente tenga muy presente como que estas características y vaya también haciendo sus conexiones, ¿no? Porque sí puede pasar eso de que te digan... Es que ya, y yo lo he escuchado mucho, ya me hice estudios, ya fui con un médico aquí, ya fui con un médico acá, y todos me dicen que estoy bien, que no tengo nada, que no tengo nada, que no tengo, ¿qué pasa, no? Entonces, como es una enfermedad, un trastorno, que no es como muy común del que se hable, por supuesto que no saben qué pasa. Entonces, cuando les explico, es un trastorno de pánico y les cuento todo esto que te vengo diciendo, se quedan como de... Empiezan a hilar y identificarse, ¿no? Exactamente. Entonces, empieza a tener más sentido lo que están pasando, por lo que están viviendo, y es cuando dicen, bueno, entonces no estoy loca, sí tengo una cura, o sea, vaya, voy a hacer un rumbo, ¿no? No me siento perdida, porque ya los médicos me dijeron que estoy súper bien. ¿Eso también puede ser en algún momento confundido o que a la persona se le catalogue como ser hipocondriaco, de repente que te estés como inventando o imaginando las enfermedades? La hipocondria es otro tipo de ansiedad, entonces ahí vamos como haciendo una diferencia, porque en esa no necesariamente sientes que te vas a morir o que te vas a volver loca. Entonces, lo que caracteriza el trastorno de pánico es que sí está esta idea de me voy a morir, me voy a volver loca o voy a perder el control. En la hipocondria también es como esta mente haciéndote una mala jugada donde se empiezan a presentar estos síntomas, pero no está como este... No hay ese miedo a morir. Exactamente. Es como que la diferencia... Ahora, debe de ser muy complicado poniéndome en el lugar de quien tiene ese trastorno, pues, tener una buena calidad de vida, de tener una buena interacción social. ¿Cómo es la vida? Y esto lo pregunto en base a la experiencia que has tenido con tus pacientes. ¿Cómo es la vida de una persona que tiene trastorno de pánico? ¿Cómo le afecta esto en su día a día? Uf, bastante, porque haz de cuenta, como está este miedo a morir, a desmayarse, a perder el control, lo que hacen es aislarse completamente. Ya no salen, ya no van al cine, ya no... O sea, se la viven en su casa. Y si pueden vivírselo en la cama, también hay veces en que se la viven en la cama, porque dicen, es que si me salgo y tantito me agito, me voy a poner malo, me va a dar este infarto. Entonces, ya no hacen ejercicio, o ya no van a restaurantes, o ya no salen con su familia. Entonces, lo que hacen es aislarse, aislarse, aislarse. Tenía, por ejemplo, una paciente que me la canalizaron porque pensaban que tenía anorexia. No podía comer. Entonces, le empiezo a diagnosticar y no era anorexia. O sea, no es que ella no quisiera comer, no es que ella tuviera un problema con su cuerpo, sino que realmente tenía miedo a pasar la comida porque sentía que se iba a morir. Porque antes de pasarse la comida, se le presentaban todos estos síntomas. Entonces, decían, es que me voy a morir. Y no podía comer, no podía comer, no podía comer. Empezamos con la terapia, le fue súper bien, ahorita ya es como la chica más feliz de la vida comiendo. Pero está como esta característica. No puedes salir a restaurantes o si estaba en el restaurante, era así, cuando me tengo que parar en este momento porque si no siento que la comida se me va a... Sentía como que se iba a atragantar tal vez. Sí, sí. Y me voy a ahogar y no voy a poder respirar. Y me voy a morir. También tenía otro paciente que ya no iba al cine, o sea, se lo vivía en su casa, de que si necesitaba salir con su esposa, era de como de, no, yo necesito quedarme aquí. Entonces, ya no tenía vida social, se quedaba aislada en su casa todo el tiempo. Ahora, esos miedos que aparecen en este tipo de pacientes, por ejemplo, ahorita que nos comentabas lo de la chica que sentía que se iba a atragantar y demás, ¿es porque en algún momento, no sé, se presenta algún tipo de trauma o vieron algo que los impactó tanto y a raíz de eso también se genera este tipo de trastorno? Así es. Siempre hay un precipitante. Haz de cuenta, si nos vamos a la historia de vida del paciente, podríamos llegar a encontrar como algo por ahí en donde la persona crea de una manera muy profunda. Digo, no es así como que todos vayamos por la vida. Sí, claro. Este, dándonos cuenta de cuál es como nuestra heridita, pero podemos encontrar como el que la persona se siente un poquito vulnerable o piensa que es un poco vulnerable, o sea, que en cualquier momento puede suceder algo, algo malo. Entonces, sí, ahí quedas de cuenta como que ahí queda enterradito en nuestro ser, en nuestro subconsciente, si lo quieres llamar así, y de repente puede que suceda algún evento, puede ser traumático o un estresor muy fuerte, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la enfermedad grave de alguien, que algún familiar le haya dado como un infarto, o que supiera de alguien cercano. Sí, que te impacta tanto, ¿no? Exacto. Puede ser un divorcio incluso, cambio de casa, vaya, algo que tú digas, ay, esto como que me está generando mucha ansiedad, y eso empieza a detonar lo que es un ataque de pánico. Ahora, ¿estos ataques de pánico se presentan solo en la gente adulta o también los niños, los adolescentes pueden llegar a presentar este tipo de situación? Los adolescentes también presentan ataques de pánico, los niños también podrían llegar a presentarlo. Aquí es como, aquí lo que nos va a generar como el, hey, aquí está pasando algo, es cuando te digo, cuando esta ansiedad ya está en el tope y ya está desregulada, o sea, que decimos, ya no puedo con esto, ya se me salió de las manos, ya no lo puedo regular solito, se nos viene este ataque de pánico. Entonces, sí, también los niños sienten ansiedad. Ahora, es que digo, debe de ser bastante complejo, bastante difícil de, de soportar, de tolerar, tener una vida donde todo el tiempo tengas el miedo a morir, a que algo va a ocurrir y vas a morir. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que vemos que está sufriendo de esta, de esta manera? Porque, pues, prácticamente es una, una agonía en vida, ¿no? Porque lo que nos decías, que no quieren salir de la cama, no quieren salir, convivir, o sea, hacer ejercicio, nada, ¿no? Prácticamente están aislados. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese tipo de personas? ¿Qué es lo mejor que podemos decirles a ellos como para alentarlos a buscar ayuda también? Ok, bueno, eso, ¿no? Como el ejemplo, si tú ya sabes qué es lo característico de un ataque de pánico, este, o, o lo que es un trastorno de pánico, bueno, poder decirle a esta persona, oye, necesitas ayuda, ¿no? Sin embargo, como no profesional de la salud mental, puedes estar ahí para él, o sea, le puedes preguntar qué necesitas, en qué te puedo ayudar, o el decirle no está pasando nada alrededor, no hay ningún peligro, este, esto va a pasar, o aquí estoy para ti, como un acompañamiento, como el decir, bueno, porque es como, vaya, se ve, pueden llegar a gritar, pueden llegar a llorar, pueden salirse de control por este miedo intenso a morir, entonces, lo que sí puedes hacer es el decir en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, o sea, qué necesitas tú en este momento, que eso también podría como retroalimentar, el hecho de que se siga alargando, postergando el trastorno de pánico, porque como sabes que hay alguien, que va a estar para ti, es una conducta de seguridad, a veces también de ahí, puede ser contraproducente, entonces, puede ser cierta dependencia, el de, si salgo solamente, ejemplos, solamente salgo con Adriana, entonces, para todos lados, empiezo a salir con alguien, porque, si no, me voy a desmayar, o me va a pasar algo, entonces, también hay que tener como un poquito de cuidado, para no reforzar esa conducta, le llamamos conductas de seguridad, que no son de seguridad sana, sino conductas de seguridad, para que la persona no se sienta mal, ahora, cuál sería, y eso lo quiero dejar abierto, antes de ir a la pausa, como el peor escenario, si una persona, está teniendo ya ese trastorno de pánico, si no se atiende, y está teniendo esta mala calidad de vida, puede llegar en algún momento, a cometer suicidio, o alguna situación, que sea grave, justamente por este temor a la muerte, yo quisiera que esto me lo contestes, al regreso de la pausa, así que quédense con nosotros, aquí en Sanamente, que ya volvemos, estamos en la señal de radio, y televisión de Guerrero. Estamos de regreso en Sanamente, quiero agradecer mucho, a quienes se ponen en contacto con nosotros, a través de sus mensajes, a quienes nos hacen llegar la sugerencia, de los temas que quieren que se vayan abordando, y también a quienes nos han compartido, de verdad, sus casos, que se han sentido identificados, con los temas que hemos venido abordando, la gente que se ha puesto también en contacto, con nuestros invitados, por ahí nos han ido pasando también, de verdad, agradecemos mucho la confianza, y que este programa, esté generando eso, y que ustedes puedan tener las herramientas, para justamente ir tratando, todo este tipo de trastornos, de problemas que de repente, se presentan en nuestra vida, hoy estamos hablando del trastorno de pánico, estamos platicando con la psicóloga, Fabiola Benítez Nogel, y agradezco mucho, que nos esté recibiendo aquí en su consultorio, y tenemos ya las preguntas, que nos hacen llegar, nuestros amigos del auditorio, dejaba yo abierta esta pregunta, que es de Perla Gutiérrez, el trastorno de pánico, puede llevar al suicidio? Ok, estadísticamente hablando, sí, como en un 5%, entonces, ¿por qué? Porque, haz de cuenta, cuando hay un trastorno de pánico, la calidad de vida del paciente, híjole, se desmejora muchísimo, muchísimo, entonces, esto, y también las estadísticas nos dicen, nos dicen que, por lo menos el 54% de las personas, que tienen un trastorno de pánico, van a tener ideación suicida, entonces, bueno, la ideación suicida, es como lo primero, que vamos checando, antes de un suicidio, claramente, entonces, si está como esta ideación de, ¿para qué vivo? Ya no tienes aquí que convivir, claro, porque, o sea, si ya no puedes salir a la calle, si ya no puedes convivir, si ya no puedes ir a trabajar, si ya no puedes salir con tu familia, empieza a tener, poco sentido en la vida, entonces, viene como esta ideación de, no, soy un estorbo, me siento súper mal, nunca se me va a quitar, entonces, es como el de, ¿para qué vivo? Entonces, de ese 54%, las estadísticas nos dicen que, más o menos, el 5% de las personas, se pueden llegar a suicidar, ahora digo, son más como las mujeres, que los hombres, los que están en este índice. que es una pregunta bien importante, porque, aquí quiero hacer mucho énfasis, en que, si tú, ahorita que nos estás viendo, te estás sintiendo identificado, estás, viendo, o dándote cuenta, que, lo que tienes, o lo que estás atravesando, en este momento de tu vida, es un trastorno de pánico, que hay una solución, que hay, una forma, de que puedas, mejorar, al 100% tu estilo de vida, tu calidad de vida, mejor dicho, entonces, de verdad, acérquense con los profesionales, de la salud, en este caso, bueno, pues aquí, hoy estamos platicando, con uno de ellos, con nuestra psicóloga, que hoy es nuestra invitada, y que, bueno, pues, eso es importante, que ustedes sepan, que es algo, que se puede, transformar, y que ustedes pueden tener, una vida mejor, y tenemos otra pregunta, esta es de, Saip Castro, ¿cómo se diagnostica, que esto es algo, también bien importante, el trastorno de pánico? Ok, el diagnóstico se hace, revisando, cuáles son los síntomas, que tiene, acuérdate, que tiene que cumplir, con por lo menos, cuatro síntomas, del ataque de pánico, y ya de ahí, vamos revisando, en qué situaciones, se van presentando, porque son diferentes situaciones, hay veces en que son, inesperados, o sea, que vienen de la nada, ejemplo, me despierto, y ya estoy así, como con, con un ataque de pánico, este, puede ser, puede que sean esperados, o sea, que digas, cuando, no sé, cuando yo veo un hospital, me pongo súper mal, o cuando yo veo tal cosa, yo me pongo súper mal, o cuando salgo a la calle, y ya de ahí, vamos revisando, qué síntomas está presentando, qué síntomas son recurrentes, cuánto duran, este, por cuánto tiempo, lo han presentado, o sea, cuántas veces a la semana, con qué frecuencia se da, y vamos revisando también, estas conductas de seguridad, que te decía, en el, en el capítulo previo, vamos a buscar, como el, qué está haciendo el paciente, que le sigue reforzando, como esta idea, de que, efectivamente, se va a morir, o se va a volver loco, o se va a desmayar, que aquí van a ser, estas conductas, tipo, si salgo a la calle, solamente es con alguien, o si salgo a la calle, voy checando, como, dónde están los hospitales, o si hay una clínica, para salir corriendo, o el, tal cual, salir corriendo, de los lugares, o el quedarse aislado, o el ya no hacer ciertas cosas, aquí vamos a buscar, qué hace, o qué deja de hacer, que ya está causando, como, este reforzamiento, el decir, ah, si es cierto, si no hago esto, o si hago esto, entonces, me voy a desmayar, o si dejo de hacer tal cosa, voy a estar súper bien. Que aquí también es importante decir, lo que mencionabas, al principio, ¿no? Que ya también muchos médicos, están, justamente al ver todos los exámenes, y demás, y ver que no hay nada, también ya han comenzado, a referir a los pacientes, con ustedes, con los psicólogos, justamente. me decía un amigo, con el que colaboro, que es cardiólogo, aquí en Acapulco, me comentaba, el 30% de los casos que tengo, que piensan que es como, algo del corazón, me he dado cuenta, que es ansiedad, entonces, por eso empezamos a colaborar juntos, porque me decía, es que no tienen nada, o sea, nada físico, es mental, entonces, empezamos a trabajar con ellos, y les va súper bien, súper bien. y tenemos aquí otra pregunta, Mindy Mejía, ¿qué sucede, si el paciente no se atiende, puede evolucionar algo más grave, que ya más o menos, también lo hemos venido abordando, a lo largo del programa, ¿te quieres andar un poquito más? Sí, claro, haz de cuenta, mientras más tardes, en tratar este trastorno, va a ser un poquito, un poquito más tardado, el revertir, como, como este problemita, sin embargo, pues sí, podemos revisar, podemos encontrar, que, te digo, tardo, 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 entonces, ese tardar, me va a hacer tener otro tipo de pensamientos, como hace rato te decía, lo de la, lo de la ideación suicida, entonces, esta ideación suicida, puede que genere, aparte de la ansiedad, que genere depresión, ¿no? Pues sí, claro, me siento súper mal, me siento triste, porque mi calidad de vida, ya no es la de antes, entonces, me empieza a deprimir, entonces, ya no es solamente ansiedad, ya también es depresión, y se nos empieza a juntar, ¿ok? Entonces, sí hay que tener, como mucho en cuenta, que, mientras más rápido lo trates, mientras más rápido te atiendas, con un profesional de las salud mentales, es súper importante, que maneje el modelo, ahora sí, el modelo específico, con base y evidencia científica, este, pues, para poder ser tratado, y realmente, poder tener una cura, por así decirlo. Y creo que también aquí sería importante decirle a la gente, que, a quienes están pasando por este momento, si nosotros, a nosotros nos toca ser a lo mejor como familiar, amigo, compañero de trabajo y demás, en lugar de, de juzgar por nenos en los zapatos de esa persona, y no quitarle valor, a las emociones que está presentando, ¿no? Porque se nos hace de repente como muy fácil, estás exagerando, ay, estás loca, ay, hipocondriaca, regúrate, te estás inventando para no decir, o sea, siempre tendremos como que hacer comentarios, pues, nada acertados, ¿no? Muchas veces, o a veces también, sucede lo contrario, que queremos ayudar, pero también no utilizamos las palabras correctas. O, como te decía hace rato, ¿no? Como esta conducta, en el que refuerzas la dependencia, y ahí no. Hace rato decías que el no validar a la persona, eso es súper importante, porque he escuchado pacientes, o sea, estamos hablando de un trastorno, o sea, está en el manual diagnóstico de la salud mental, es una enfermedad como tal. Claro. Pero las personas luego dicen, ay, no, o sea, regúlate, piensa claro, ¿cómo es posible que no puedas controlar tu mente, ¿no? Y está como este rechazo, en donde haces como menos a la persona, de lo que está pasando, o sea, es una enfermedad como tal, necesita ayuda como tal. Claro. Ayuda profesional, o sea, el validar, el decir, ok, si está pasando algo, si te está sucediendo algo, bueno, te ayudo, ¿no?, a encontrar a la persona correcta, para que te guíe, para que te trate, ¿no? En vez de decir, ay, no, ¿cómo es posible que estás sintiendo eso? Me gusta que también nos has hablado de los pacientes que has tenido, y que bueno, afortunadamente, podemos decir que han sido casos de éxito, donde afortunadamente, llevando todo ese tratamiento, acudiendo a las terapias y demás, mejoran su vida un 100%, y eso creo que es importante que se lo recalquemos a la gente, ¿cuánto tiempo puede llevar un tratamiento? Depende de qué tan avanzado, imagino, tú nos lo dirás ahorita, qué tan avanzado esté el trastorno, si ya hay otros más ahí también, como que haciendo incidencia, pero en el mejor de los casos, si nos pudieras compartir esta experiencia con tus pacientes. Claro, fíjate que cuando hablamos nada más de trastorno de pánico, o sea, que no hay como por ahí alguna heredita emocional, o algo así, si hablamos solamente de trastorno de pánico, vamos a encontrar que de 6 a 10 sesiones, dependiendo del paciente, cómo vaya avanzando, de 6 a 10 sesiones, ya está, o sea, realmente no es como... Hay que echarle ganitas también. Claro, digo, hay que hacer las tareas, y hay que venir a las consultas semanalmente, pero de 6 a 10 sesiones, hay pacientes en que 6 sesiones, dicen, guau, esto ya cambió. En la primera sesión, hago evaluación, en la segunda sesión, empezamos a trabajar como tal, entonces hay veces en que para la tercera o cuarta sesión, es como de, no, ya hice mi vida normal, entonces las otras sesiones es como nada más vamos reforzando, ciertas creencias que tenemos que equilibrarlas, porque a mí me interesa muchísimo que el paciente se quede como bien estable, bien seguro, para que más adelantito, él se sienta capaz de poder con sus emociones, entonces, te repito, de 6 a 10 sesiones, cuando mucho, y listo. Oye, debe de ser muy insatisfactorio como profesional de la salud, que de repente, no sé si te ha pasado que te manden algún mensajito, algún audio, que te digan, oye, ya pude ir a tal lugar, y no sentir este miedo, ya pude salir solo, sola, sin que nadie me acompañe, y ya no siento que me va a pasar algo. Sí, te lo juro que se me regocija el corazón cuando me dicen, oye, fíjate que ya fue al cine, y ya pude bla, 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 ¿no? O fíjate que gracias al tratamiento, ¿no? A esta orientación, a esta ayuda, ya puedo hacer tal cosa y tal cosa, y me siento súper bonito, porque la verdad es que en la primera sesión vemos al paciente súper angustiado, se le ve la cara triste, se ve muy mal, y ya para ese tiempo en el que me mandan un mensaje, oye, llegan al consultorio de, fíjate que ya hice esto, ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice lo otro, es como, wow, sí, por supuesto, entonces les ve la cara súper diferente, se ven muy alegres, se ven contentos, entonces, sí, claro que sí. Vamos bien. Vamos súper bien. Vamos a hacer una pausa, ya vamos a regresar a la recta final del programa, vamos a hacer un recuento de todo esto que hemos venido hablando el día de hoy, que es el trastorno de pánico, a reforzar también el por qué es importante acudir a la terapia, ahorita que mencionabas, ¿no?, de cumplir con estas sesiones, hasta que seas ya dado de alta, porque a lo mejor habrá quienes dicen, no, pues ya me siento bien, la segunda o tercera sesión, y como que ya a lo mejor no completan el tratamiento, y eso puede, me imagino, tener alguna recaída, pero ya quisiera que me lo sigas al regreso de la pausa, así que quédense con nosotros, esto es Sanamente. Estamos de regreso en Sanamente, hoy estamos hablando del trastorno de pánico, y reforzar justamente también este tema, no solo la importancia de acudir con un profesional de la salud, sino que también tengamos como que esa responsabilidad de hacer nuestros tratamientos completos, porque de esto también va a depender el éxito en este caso de un paciente, porque muchas veces nos pasa con la medicina tradicional, te recetan cinco inyecciones, a la segunda te sientes bien, y ya las otras tres no te las pones y al rato la recaída. Entonces la importancia también de que si estamos ya en terapia, si tenemos identificado el problema, si ya estamos yendo a la terapia, si nos sentimos bien, de que el tratamiento sea completo. Así es, en este caso la terapia cognitivo-conductual, que es el tipo de terapia que manejo, tiene planes de tratamiento específico para problemas específicos, y para el trastorno de pánico es la vía, o sea es como si sabemos que algo funciona, es la terapia cognitivo-conductual. Entonces es una terapia estructurada, en cada sesión vamos buscando lograr algún objetivo, y ese objetivo al final va a buscar lograr el objetivo que tenga el paciente, en este caso que es eliminar el trastorno de pánico, y eliminar los ataques de pánico. Entonces en cada sesión, como te decía, vamos utilizando diferentes técnicas, entonces por eso te decía, va a ser bien importante que terminen su tratamiento, porque no es nada más eliminar ataques de pánico, sino también reforzar el paciente y sus propias creencias, ya sea que eliminemos ciertas creencias de vulnerabilidad, y metamos unas nuevas donde vamos reestructurando ciertos pensamientos, ciertas ideas, entonces es ir dando varias herramientas para que el paciente, ya sea que ahorita se pueda sentir muy bien, pero que también pueda regular sus emociones en el futuro, no nada más ahorita, o sea no se trata de hacerlo dependiente todo el tiempo del psicólogo, sino de que él vaya adquiriendo herramientas, herramientas de vida, porque ahora sí que de pequeñitos no nos enseñan a regular nuestras emociones, ni a tener herramientas psicológicas, pero bueno, en terapia sí las podemos adquirir, y estos nos ayudan en seis meses, en un año, en tres años, en diez años, vaya, ya se nos van quedando, entonces también vamos dejando ciertas tareas, a través de estas tareas también vamos rompiendo creencias disfuncionales, que son las que realmente no nos ayudan, entonces pues ahora sí que es un todo, yo les digo, el 30% de la mejoría va a ser lo que hagamos aquí en el consultorio, y el 70% de lo que hagamos allá afuera, entonces las tareas van a ser parte importante, para ir viendo la mejora todavía más rápida en el paciente, por eso te decía, porque ya es la aplicación de las herramientas que les estás dando, así es, entonces por eso te decía, hay veces en que con pacientes en seis sesiones está, hay otros que tardamos un poquito más, diez sesiones, pero es cuestión de que vayan avanzando, vayan haciendo su tarea, vayan como, vayamos reestructurando estas ideas que no nos ayudan. Ahora, en ese trastorno del pánico, es nada más que el paciente venga a la terapia, o en algunos casos también es necesario que venga algún familiar, o así, porque de repente hay, digo, hablando de otro tipo de trastornos, es necesario que a veces vengan quienes están como que en la convivencia, en casa y demás, aquí es solamente quien tiene ese trastorno el que debe de acudir a la terapia. Así es, digo, por lo regular llegan acompañados, como te decía, por este medito, no es que si salgo solo me va a pasar algo, pero pueden venir solitos, no hay ningún problema. Cuando se pide que sí traigan a un familiar, es cuando ya hay un riesgo suicida, ahí sí es que sí o sí, forzosamente necesitamos que por lo menos una persona, ya sea un familiar o un amigo muy cercano venga, pero no, en el trastorno del pánico no es el caso, pueden venir ellos solos. Perfecto. Algunas herramientas que puedas darle a la gente que en este momento está siguiendo el programa y que tal vez, obviamente que no están en un nivel avanzado, pero que a lo mejor está así como que detectando ciertas, ciertas cosas, ciertas características de las que ya se mencionaron para ir como pudiendo hacer algo desde casa y obviamente la recomendación siempre será acudir con un especialista de la sala. Una de las cosas que podría decirles es que empiecen a revisar qué están pensando. Ahora sí que igual y no podemos controlar lo que nos está pasando, pero sí lo que está pasando por nuestra mente, porque es lo que estamos pensando lo que nos genera la emoción. Entonces empezar a cachar qué tipo de pensamiento estoy teniendo va a ser súper importante para que puedan empezar a mejorar su calidad de vida, vaya, para que puedan empezar también a regular sus emociones. Entonces uno empiezo a revisar qué estoy pensando, no sé si es algún tipo de pensamiento catastrófico, tipo me voy a morir o me va a pasar algo, como de revisar a mi alrededor si está sucediendo algo de peligro, como este sistema de alerta que te decía, como si fuéramos un coche y de repente es que ni siquiera está pasando nada alrededor o no me han dado un cristalazo en el coche o nadie lo trató de abrir. Lo mismo con nosotros, como decir está pasando algo a mi alrededor, o sea algo de lo que debería de estar alerta, sino y empezar a ponderar eso. Eso podría ser lo primerito que podremos empezar a hacer desde casa. Y por ejemplo, si ya se presenta, quiero volver al ejemplo que te daba hace rato de esta persona que decía, es que siento el hormigueo y siento la opresión en el pecho y demás. ¿Hay algún tipo de respiración o algo que nos ayude en ese momento así como que a controlarnos? En lo que vamos tal vez al médico a revisarnos, no sé. Podemos empezar a hacer respiraciones con el diafragma, que hace cuenta que es como el empezar a inflar nuestro estómago como si fuera una especie de globo. Como los bebés, ya ves que respiran con la pancita, inflan todo su estómago. Entonces, como para empezar a aguantar, que es lo que se puede hacer como si antes de empezar una terapia, es empezar a inflar el estómago y concentrarnos ahora sí que en la respiración. Entonces, podemos hacer como inhalo, 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 meto aire y puedo poner una mano en mi abdomen y otra mano en el pecho. La mano en el pecho también nos va a ayudar para empezar a sentir el corazón. Entonces, podemos inhalar en tres segundos, retener tres segundos y exhalar en tres segundos. Entonces, ahora sí que es como empezar a concentrar nuestra mente, o sea, nuestro enfoque va a estar, nuestra atención va a estar en la respiración, tal cual como empezar a soltarnos tantito del pensamiento y enfocarnos en lo que está pasando en el momento, en el aquí, en el ahora, ¿no? Para eso nos ayuda esta parte de la respiración. Ok, que esto lo pregunto como una medida de poder hacer algo en ese momento en el que te estás sintiendo tan mal, pero lo mejor aquí es obviamente que vayas con un profesional de la salud, que te cheque primero, que realmente estés bien de el tema del corazón, que no haya por ahí alguna situación. si ya todo sale bien, entonces dar el paso siguiente de acudir con un psicólogo, con alguna psicóloga, que te haga un diagnóstico y ver si lo que tú tienes justamente no se trata de este trastorno del cual estamos hablando, que es el de pánico, que esto es bien, que esto es bien, bien importante. ¿Alguna recomendación en general que quieras realizar a nuestro auditorio? Bueno, que vayan con un profesional de la salud mental y que revisen, que tenga estudios, por así decirlo. Que esté preparado de verdad. Que esté muy preparado. Sí, algo bien importante es que va a haber una gran diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta. El psicólogo es un licenciado en psicología y el psicoterapeuta tiene un máster, tiene una maestría en algún modelo de terapia, que hay diferentes tipos de modelos de trabajo. Entonces vamos a buscar que ahora sí la terapia que maneje tu psicoterapeuta sea una basada en evidencia científica y que sea como específica para tu problema, porque te digo, hay diferentes tipos de terapia, pero ahora sí que vamos a buscar una que sea adecuada para lo que yo necesito. En este caso es como algo más clínico. Entonces necesitamos, como te decía hace rato, terapia basada en evidencia científica, de que para el problema que yo tengo me lo puedan solucionar. Porque luego escucho así como el de, no, es que me dijeron que me tomara una taza de té cuando me sintiera así de mal. Y es como el de, no, ¿por qué? O sea, eso realmente no te va a ayudar. O el, me dijeron que nada más me pusiera a respirar. Eso tampoco va a ayudar. No, entonces dan como ciertos consejos que no son los más adecuados porque, pues si me dicen, tengo un ataque de pánico, tómate una taza de té y relájate. Por supuesto que eso no, no va a ser la solución para el problema. Entonces luego van como de una terapia en otra terapia, en donde prácticamente te van dando como ciertos consejos que, que no son los adecuados, ¿no? Porque ir a psicoterapia no es a que te vayan a dar consejos, sino que vas a trabajar varias cosas. Ir a la raíz del problema y de ahí a dar las herramientas, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, como revisar qué tipo de modelo de trabajo es el que lleva tu psicoterapeuta para saber que estás en buenas manos y que te van a dar el tratamiento adecuado. Perfecto. Eh, para que también quienes nos están siguiendo en el programa en este momento, que estén interesados en tener contacto ya más directo contigo, que si se han sentido identificados con este problema o a lo mejor alguna otra situación de salud mental y quienes quieran tener este apoyo, están de manera presencial aquí en Acapulco, pero también puedes dar atención de manera virtual. ¿Cómo te pueden buscar? Bueno, me pueden buscar a través de mis redes sociales. Estoy en Facebook como psicóloga Fabiola Benítez y también estoy en Instagram como arroba undialaves.sic de psicóloga. Entonces, ahí me pueden encontrar. También me pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 22 23 24 54 20 o me pueden encontrar aquí en el consultorio. Estoy en Costera 125 en el área médica. Perfecto. los puedo atender con muchísimo gusto. Ahí, si quieren agendar una cita, me pueden mandar un mensajito de WhatsApp y yo en cuanto tenga un espacio libre, yo les respondo. Perfecto. Pues yo quiero agradecer mucho que nos hayas recibido hoy aquí en tu consultorio. De verdad que para nosotros es muy importante darle a la gente que sigue este programa las herramientas, las bases, sobre todo para que pierdan ustedes ese temor y que siempre tengan presente que se puede tener una muy buena calidad de vida. Si tomamos la decisión de vencer los miedos y acudimos con un profesional de la salud. Así que por eso les vamos presentando aquí las diversas problemáticas que pueden existir en materia de salud mental. Así que hagamos a un lado los tabúes y luchamos por tener una mejor calidad de vida. Yo te agradezco mucho que nos hayas recibido y que nos hayas compartido tu conocimiento. Gracias a la psicóloga Fabiola Benítez Noguera. Muchísimas gracias. gracias a ustedes por permitirme estar dentro de este espacio. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy Adriana García y les pido que nos apoyen compartiendo a través de redes sociales este programa. También ya lo pueden encontrar en YouTube y si conocen a alguien que tenga las características de este trastorno, apóyenlo, díganle que busque ayuda. Es importante que siempre estemos brindando nuestro apoyo a esa persona que lo necesita. Así que hay que ser empáticos y ponernos en sus zapatos. Esto fue Sanamente. Gracias a todos por seguirnos. Comparten nuestro programa para que llegue más gente. ustedes pueden estar salvando incluso hasta la vida de una persona. Hasta la próxima. ¡Gracias!